Buen día, 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 buen día. ¿Cómo están? Espero que bien. Aquí estamos, sentado en el solcito, otra vez disfrutando de este nuevo día. ¿Cómo están todos por ahí? Un saludo grande para todos. Ahí estamos viendo la cámara. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí estamos con la parte que tenemos, que quiero siempre poner y nunca puedo. Bueno, ahí nomás, no pasa nada. Hola Javier, un saludo para vos, un saludo para toda la gente. Feliz día de la Virgen de Fátima. Un saludo para todos los que tienen esta devoción tan linda de la Virgen de Fátima. Qué hermosa fiesta la Virgen de Fátima. Cuánta gente le tiene gran devoción. Y me pongo a pensar en directo en el Papa Juan Pablo II. Qué linda esa experiencia. Y ya te voy a contar la historia, porque hay mucha gente que hoy va a hacer la renovación de la consagración a la Virgen. Así que lo vamos a tener muy presente en todo eso, para que vos lo puedas disfrutar y lo puedas vivir en esa experiencia personal. Así que ya vamos a contar un poco lo que refiere a la catequesis de hoy. Un saludo para todos corrientes, un saludo para Karina, un saludo para las que cumplen 15 años hoy, que son más de 10. La verdad que hoy, como cumplen gente de 15 años, un montón de chicas que se llaman Fátima. Un saludo a todas las chicas que se llaman Fátima, en honor a la Virgen. También vamos a tener presente a las personas que hoy cumplen el aniversario de casados. La verdad que hemos anotado varias intenciones. La verdad que es impresionante. Un saludo para toda la gente que también en el día de hoy le pide a la Virgen, muchísimo, por toda esta situación, para que pase pronto, para que pronto nos podamos acomodar. Buen día para ponerle buena onda a todo este camino. Un saludo también para toda la gente que se encomienda en nuestras oraciones para que recemos por la salud de mucha gente que no la está pasando muy bien. Y un saludo grande para todos aquellos que nos están escuchando en su laburo, en su trabajo. También aquellos que no están saliendo a laburar porque todavía no pueden, o porque son personas de riesgos. Así que le mandamos un saludo muy grande para toda esa gente. Así que un saludo grande también para todas las comunidades. Desde ya le voy diciendo, no le voy a atender a ninguno el teléfono después de esta misa porque me voy a los cerros. Ahí ya no hay señal. Así que vamos a llevar mercaderías a la gente. Muchas gracias a los que nos han colaborado. Hemos podido comprar muchas mercaderías y todo eso. Así que ahora nos vamos a las montañas a llevar. Un saludo para toda la gente de Catamarca. Esperamos dos minutitos más y comenzamos la catequesis, ¿sí? Para que comencemos desde tempranito. Un saludo también para todos aquellos que se vienen preparando. De Bucaramanga. Creo que algo así es en la zona de Colombia. Que también han hecho un proceso para la organización de hacer un acto de consagración a la Virgen. También un saludo para todos ellos que hoy también nos acompañan. Un saludo también para todos los que, bueno, mandan buena onda. Eso también hay que darle un agradecimiento. Los que nos mandan buena onda, los que nos acompañan. Así que muchas gracias para todos por todo ese acompañamiento. Un saludo para Chaco también, que también están ahí presentes. Así que vamos a ir teniendo presente a todo esto, ¿sí? Bueno, vamos a ir viendo cómo comenzamos. Ya me duele un poco la mano. Así que vamos a caminar un poquito. Y vamos a ir viendo cómo lo vamos preparando para la misa, ¿sí? Vamos viendo cómo nos preparamos para la misa. Ahí vamos a... Perdón, yo... Ya estamos medio ducho en esto. Así que vamos viendo por ahí. Bueno, ahí está. Ahí acabamos. Ahí está. Gracias, señor, por el arbolito este. Que me da una buena mano. Bueno, te quería comentar un elemento que me parece que es bueno que vos lo sepas. Que hace unos 60 años atrás se propuso hacer actos de consagración a la Virgen. Es decir, una preparación para consagrarse a la Virgen. Desde tu laicado, desde tu estilo de vida, desde tu forma de ser. O sea, vos sabés que existen como dos vocaciones, ¿sí? O tres, ¿sí? La vocación laical, la vocación sacerdotal o presbiteral y la vocación, bueno, matrimonial. ¿Sí? Y en la vida matrimonial también estás llamados a santificarte. Podés ser santo incluso en la vida matrimonial. Muchos dicen, ah, tengo que hacerme cura o monja para ser santo. No, no, no. Podés ser santo en lo cotidiano de la vida. Eso es lo lindo que nos presenta y nos recuerda el Concilio Vaticano II. Pero bueno, después de la aparición de la Virgen de Fátima, ha marcado mucho en la historia de la Iglesia. Primero, acuérdate que la Virgen de Fátima le pedía a los pastorcitos que se ha consagrado Rusia a su divino corazón, a su corazón inmaculado. Y por ese mismo motivo, después se estableció en la historia de la Iglesia el proceso de consagrarse a la Virgen. Entonces, preparar el corazón para consagrarse. Por eso siempre se sugiere que haya nueve días de preparación para que uno pueda ir preparando el corazón para consagrarse a ella, a la Virgen. Por eso mucha gente se prepara y hace su consagración. ¿Y qué significa consagrar? Hacer algo sagrado. Eso significa consagrar. ¿Sí? Hacer algo sagrado. ¿Y cómo hago yo algo sagrado? Entregándole lo que tengo. Entregándole lo que tengo a Dios. Entregándole mi vida. ¿Y qué significa que ahora me consagro a la Virgen y ya está? No, 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 no. Sino hay que buscar ponerlo a Dios en lo cotidiano, en lo de cada día. Entonces, por ese mismo motivo, las personas que hoy se van a consagrar a la Virgen de Fátima, es como que le van a encomendar todos sus días a ella, a la Madre del Cielo, a la Virgen de Fátima. Entonces, eso es un poco el tinte de esta consagración. Por eso, el acto de consagración que vamos a hacer ya cerca del final de la misa, vamos a hacerlo pidiéndole especialmente a la Virgen Santísima que proteja y cubra con sus mantos. La Iglesia, obviamente, que te concede gracias, concede gracias particulares. Y la Virgen es como que te da ese regalito, ¿no? Una protección particular, ¿no? Acuérdate que la Iglesia tiene algunas devociones particulares. Por ejemplo, por un lado tenés el escapulario, el escapulario de María, ¿sí? Que es como un pequeño hábito, un pequeño cuadradito, chiquitito, que uno se pone, que tiene la Virgen del Carmen, que tiene la Virgen de la Merced, que es una manera de mostrar que estoy consagrado a María, que estoy cubierto con el manto de María. Eso es una. La otra es usar una medallita o un rosario en honor a la Virgen a quien vos te consagres. Ahora, ¿todas las Virgen son distintas? No, es la Virgen María. Yo siempre les digo acá a los chicos de la catequesis, lo que pasa es que la Virgen es súper, súper, súper presumida, entonces se cambia de hábito cada dos por tres, digamos, pero es la misma. Es decir, es la misma Virgen María, solamente que en distintas apariciones va marcando algo en la historia o va mostrando algo distinto en la historia. Es la misma, ¿sí? No es que una es mejor que la otra. Ah, no, es que yo le sigo a la Virgen de Luján, es que yo sigo a la Virgen de Fátima. No, 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 sino que es el carisma, el mensaje que te deja, eso es lo que a cada uno le moverá. Entonces, mirá, por ejemplo, a María de Fátima, una devoción tan linda que le tenía Juan Pablo II, que no sé si vos sabías que la Virgen de Fátima, cuando le habla a los pastorcitos, también le manifiesta este secreto de que iban a querer atentar contra el Papa. No sabían, por supuesto, que era Juan Pablo II, pero en ese año cuando atentaron contra el Papa y le tiraron ese tiro y le incursionó, digamos, no se salvó y nadie podía creer que la bala se haya dispersado, es decir, que no haya ido directo para que lo mate. Por ese mismo motivo, el Papa Juan Pablo II, cuando se recupera en el acto, se fue a agradecerle a la Virgen en Portugal. Y no sé si vos sabías, pero la bala que le sacaron a Juan Pablo II, hasta el día de hoy, está en la corona de la Virgen de Fátima. Está en la corona de la Virgen de Fátima. Por eso, el Papa Juan Pablo II le tenía muchísima devoción, porque ahí le salvó la vida y hasta el día de hoy, la corona está en la bala con que lo han atacado a Juan Pablo II. Y le agradeció. Y fue muy lindo porque cuando pasó todo eso, Juan Pablo II se preguntó y dijo ¿Qué quieres de mi Dios para que me haya salvado la vida? Y después comprendió de que Diosito quería que Juan Pablo II lleve a toda la iglesia al jubileo del 2000. Así que eso fue impresionante. Entonces, por eso la Virgen de Fátima también tiene, mucha gente tiene una devoción tremenda. Ahora vamos a ver, devoción particular, devoción general o multitudinaria. ¿Yo puedo tener devoción a la Virgen de Fátima y no a la Virgen de Luján? Sí, porque eso es personal, leamos, es personal. La iglesia una vez que autoriza, dice, miren señores, vamos a tener devoción. Por eso lleva su tiempo, lleva todo su proceso, tiene un tiempo particular. Entonces, uno dice, ah, es que apareció ahora la Virgen de Garamandá, apareció la Virgen de esta, apareció la Virgen de la Virgen de la Vida. No, 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 esperen muchachos, vamos despacio, es como Luis Fonsi, despacito, despacito, tranquilo. Porque la iglesia también tiene que ver, hacer su proceso para hacer ese análisis, para ver si realmente, es decir, la iglesia tiene que asegurar que esto es así. Un poco lo que hayan visto en la película del Padre Pío de Petrochina, habrán visto cómo ha sufrido el Padre Pío, ¿no? Bueno, es por eso, ¿sí? Para transmitir esto. Entonces, yo creo que, yo creo que es importante eso, ¿no? Ir con cautela. Y por eso, lo de la Virgen de Fátima demoró un tiempo hasta que fue aprobado por la iglesia. Y mirá lo que marcó, la santidad de un Papa, ¿no? El Papa Juan Pablo II. Hay una tradición en la iglesia de que el Papa puede conceder dos cosas a apariciones de la Virgen. Dos, 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 dos. Una es la coronación. Por ejemplo, el Papa regala la corona, el Papa le regala a la Virgen. Por ejemplo, Pío X le regaló la corona a la Virgen del Valle. No me acuerdo qué Papa le regaló la corona a la Virgen de Luján. Es decir, es que el Papa corona alguna vocación. A la Virgen de Fátima, el Papa Juan Pablo II le regala la corona, por ejemplo. ¿Sí? Eso por un lado. Eso es algo que el Papa regala y consagra a la iglesia o corona en nombre de la iglesia a la Virgen en tal advocación. Eso solamente lo regala el Papa. ¿Sí? Segundo. La segunda manera o la segunda forma de que el Papa, a través de la iglesia, le hace un gesto de cariño a la Virgen, que se llama, que cuando ya está coronado y todo eso, y le quiere dar un regalo o un obsequio a la Virgen, se llama la flor de oro. ¿Sí? O, sí, la flor de oro. Es algo que también es muy particular. Yo después, en Francisco no lo vi, pero en Juan Pablo II sí lo vi. Es que el Papa le lleva a la Virgen una flor de oro y le regala, como agradeciendo el cuidado de la iglesia a la Virgen. Eso también hizo Juan Pablo II con la Virgen de Fátima. Es solamente el Papa quien regala una flor de oro a la Virgen. Eso es una tradición de la Edad Media. Bueno, puede decir, eh, pero padre, una flor de oro con la guita que se gasta. Bueno, sí, es un gesto. Es un gesto que se hace de la iglesia durante milesísimos años. Digamos, era un gesto, un regalo de corazón que la iglesia le agradece a la Virgen por el cuidado y la protección. Entonces Juan Pablo II le regaló la flor de oro a la Virgen de Fátima y le consagró a la iglesia nuevamente a la Virgen de Fátima. Creo que a la Virgen de Bucaramanga también, o creo que a la Virgen de Chiquinquirá también en Colombia. Creo que a la Virgen del Rosario en Guatemala también. Creo que a la flor de oro, ahí me dicen en la Virgen de Luján, también. Es decir, es un regalo que el Papa hace en nombre de la iglesia como un gesto cariñoso a la Virgen. Entonces, es porque, bueno, obviamente, ha mantenido el cuidado de algo o la ha protegido de algo. Así que imagínate lo lindo que es conocer esto, ¿no? Y otra vez me preguntaban y me decían, che cura, ¿pero cómo es el tema este, el Papa, la iglesia? Bueno, mirá, eso es todo un proceso. Acuérdate que el Papa, aparte, es presidente de Estado, ¿no? Entonces también es esa encomendación. Y después vienen también dogmas. Que el último dogma, en 1950, con el Papa Pío XII. ¿Y qué es un dogma? ¿Es algo que la iglesia te impone en que tenés que creer? No, 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 no es que la iglesia viene en el timpón y te dice, vos tenés que creer en esto. Tiene todo un proceso. Dogma significa que la iglesia acentúa o dice, esto es parte de nuestra fe católica. ¿Cómo se hace un dogma? Te lo explico rapidito. Creo que me queda tiempo. ¿Cómo se hace un dogma? Pregunta. ¿Cómo hay pájaro acá? No. Bueno. Parece que no comen mucho. Bueno, es que acá estamos medio selváticos también. Bueno, te lo explico. Mirá. Por ejemplo, el Papa cuando fue lo de la Asunción de la Virgen María. ¿Sí? Entonces el Papa manda a preguntar a todos los obispos. Señores, pregunten a toda la gente de su comunidad si la gente cree unánimemente que la Virgen está en cuerpo y alma en los cielos. Entonces el obispo le da a cada sacerdote un formulario preguntando, ¿usted cree que la Virgen está en cuerpo y alma en los cielos? ¿Sí o no? Los sacerdotes en todas las misas van preguntando y van dando el papelito para que todos vayan poniendo si sí o si no. Cada obispo en su diócesis hará el rejunte de todos los papelitos, de todos los feligreses. Y si todos dicen sí, creemos que sí, mandará un informe al Vaticano y dirá, sí, acá todos creen. Obviamente te lo estoy haciendo resumido, no es que está así fácil todo. Te lo estoy diciendo para que me entiendas, ¿no? Bueno, entonces, cuando manda, entonces el obispo de Tucumán, de Catamarca, de acá, de allá, de esto, de Mongolia, de esto, de acá, mandan al Papa. Entonces hay una comisión que estudia eso, que estudia y va diciendo, bueno, tú puedes ver, y van recibiendo. Y si todo el pueblo de Dios, es decir, todos nosotros decimos sí, creemos unánimemente, entonces el Papa junta todo y dice, bueno, el pueblo de Dios todo dice sí, unánimemente todos decimos que sí. Y hay una comisión teológica que estudia el caso, que se llama teología, los teólogos estudian el caso y dicen, bueno, mira, la Iglesia, a través del pueblo de Dios, todos dicen unánimemente que sí creen. Y la teología también dice que sí está esa posibilidad. Entonces el Papa va a decir, bueno, señores, como el pueblo de Dios acentúa que sí cree que la Virgen está en cuerpo y alma a los cielos, y que la teología lo respalda, entonces declaramos dogma. Entonces el Papa sale y dice, hoy declaramos un nuevo dogma y decimos que la Virgen María está asunta en cuerpo y alma en los cielos. Entonces no es que la Iglesia te impone, sino que la Iglesia pregunta a todo el pueblo de Dios, y si todo el pueblo de Dios cree en eso, la Iglesia confirma esto y dice, esto lo declaramos dogma, porque el pueblo de Dios cree esto, porque nosotros creemos esto, y lo respaldamos con esto, con esta teología. Entonces eso se llama dogma, dogma de fe. Y la Iglesia, los dogmas, se estudian a través de una materia, o de una ciencia, que se llama teología dogmática. Entonces, por ejemplo, si vos vas a buscar el catecismo, ya me convirtí en medio pesado, que no, ya estoy medio pesadito, estoy más pesado que Vaca en brazos, que no. Bueno, claro, rapidito. Existen, la teología es una ciencia, ¿sí? Existen tres clases de teología, o mejor dicho, tres disciplinas dentro de esa teología. Por un lado está la teología dogmática, que estudia todos los dogmas y que te hace trabajar sobre todo ese tema de los dogmas, de lo que nosotros creemos, que es la primera parte del catecismo de la Iglesia Católica. Esa es encargada totalmente de eso. Después tenés una segunda parte, o una segunda disciplina, que se llama teología litúrgica, que se encarga de todas las celebraciones, cómo celebrar la misa, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Entonces, eso se llama teología litúrgica. Por ejemplo, yo me especialicé en eso, en teología litúrgica. Por eso me encanta explicar más el tema de cómo se celebra la misa, por qué se extienden los brazos, por qué se extiende. Entonces, eso se llama teología litúrgica. Después viene teología moral, que es lo que se encarga de, por ejemplo, el tema del uso de preservativo, por el tema del aborto, el tema de la bioética, el tema de cuándo se puede desenchufar a una persona, cuándo no se puede desenchufar a una persona. Todo eso se encarga de la teología moral, toda la parte de acción. Y hay sacerdotes que están especializados en eso, que son moralistas. Y después tenés la teología espiritual, que se encarga de toda la parte de oración, de la vida espiritual, de la contemplación, que eso se llama teología moral. Hasta incluso existen universidades en Roma que se dedican plenamente a eso. Por ejemplo, la teología dogmática es la que se encarga el angelicum, que es una especialización en esa universidad sobre los dogmas. La teología litúrgica se encarga, por ejemplo, de los padres benedictinos en Roma. Los monjes benedictinos tienen una universidad que se dedica en toda la parte celebrativa. Por eso los monjes benedictinos son unos capos, unos espectáculos en el tema celebrativo. Después la teología moral se encargan todos los padres redentoristas, los alfonsinianos, que se llama la universidad así, la universidad alfonsiniana en Roma, que se dedica a toda la parte moral. Y después tenés la teología espiritual, que se encargan especialmente los padres carmelitas y los carmelitas tienen universidad en Roma y en España dedicado a todo lo que es teología espiritual. Bueno, esas cuatro disciplinas las tenés en el catecismo. La primera parte es todo dogmática, la segunda parte es toda la parte celebrativa, litúrgica, la tercera parte es todo moral y la cuarta parte es toda la parte espiritual. Son cuatro. ¿Qué es lo que te dice la iglesia? Que aquello que creo lo celebro, lo que celebro lo vivo y así como vivo lo rezo. Entonces lo que yo creo, le estoy pidiendo a Dios celebrarlo. Por eso cuando uno va a misa, el cura dice, este es el misterio de nuestra fe. Lo que yo creo, estoy celebrándolo. Por eso tiene toda una interpretación teológica, cada gesto, cada acto que hace el cura en misa. Esto de tener las manos extendidas, las manos juntas, porque ustedes tienen que tener las manos juntitas y elevadas al cielo, todo tiene un significado. Y eso que es la teología dogmática que es celebrada en la teología litúrgica, así como yo lo vivo, así lo que yo creo y lo que yo celebro, lo vivo. Porque mi modo de vida es según mi convicción. Es decir, yo vivo como pienso y no pienso como vivo. Esa tremenda frase es para el Facebook. Yo vivo como pienso y no pienso como vivo. Entonces, eso es lo que te trata de enseñar la iglesia. Y después, tenés el cuarto punto que es lo logrante. Como yo sé que soy un pecador, como yo sé que nunca voy a estar a la altura de la coherencia, pido a Dios la oración porque soy débil. Entonces, esa es un poquito la explicación que tenemos. Bueno, vamos ya porque si no sabés qué es y sigo hablando. Después la gloria de la nueva liquidad. Sí, padre, usted habla mucho de esto. Sí, tenés razón, hermano. Encima no tengo ni el mate para taparme la boca un rato para dejar de hablar. Licenciados en liturgia o doctores en liturgia. Sacerdotes son licenciados o doctores en moral. Y sacerdotes que están especializados en vida espiritual. Vos después fíjate a cuál perteneces. Bueno, vamos a ver el gordo. ¿Dónde está el gordo? Aquí está el gordo. Que se denomina ordo. Vamos a ver, Virgen de Fátima. Bien, entró la Virgen María de Fátima, hecho Juan XV, pero en la diócesis de Francia, San Francisco, Córdoba, es solemnidad. Ahí en Córdoba se va a rezar el gloria y el credo, patrona de esa diócesis. Gregorio de la Ferrer, también patrona de la diócesis. Creo que eso es Buenos Aires. Qué mal lo mío. Después, en la diócesis de 9 de julio, ahí está un obispo conocido, también patrona de la diócesis. Ahí se ve esa gloria. Y aniversario del obispo emérito de Neuquén. Mirá vos. Bueno, entonces vamos a usar la número 3, porque aquí en Tucumán tienen mucha devoción la Virgen de Fátima. Y hoy es opcional. Entonces vamos a usar Isaías, vamos a usar el Salmo y el Evangelio de Lucas. Entonces vos ya sabés, los que en sus diócesis o en sus lugares no es tan fuerte la advocación, usan Juan. En donde se quiere celebrar la memoria de la Virgen de Fátima, se usa Lucas. Ya sabés, ¿no? Entonces hay veces que me dicen, madre, no me coincide el Evangelio. Entonces ahí vos vas a ver que la coincidencia pasa o no está. Entonces vamos a llevar en primer lugar el leccionario. Entonces aquí tenemos el leccionario. Y de ahí tenemos lo que sería el misal. Pero vamos a ir llevando otro elemento, que es propiamente el micrófono. Ahí estamos. Y de aquí tenemos el micrófono para analizar la situación. Vamos a poner celeste, porque hoy es el día de la Virgen. Entonces vamos a encomendarle a la Virgen todo el celeste, acuérdate que significa o simboliza a la Virgen María. Ahí está. Bien, entonces ya vamos ahí. Vamos a usar todo lo que refiere. Y después tenemos, lo primero que tenemos que llevar, acuérdate, es, tenemos purificador, patena, palio, corporal. Y me olvidé de ir a las monjas a comprar hostias. Hoy tengo que ir a las monjas. Uh, no voy a poder ir porque tengo que hacerlo ahora. Perdí. Bueno, entonces señores, vamos a llevar así, para prepararlo allá. Vamos a ver. Entonces tenemos, lo primero que siempre uno tiene que llevar es el cáliz. ¿Sí? Entonces tenemos, en primer lugar, purificador. El purificador, acuérdense que siempre la cruz, por arriba. Vos que sos sacristana, te vas fijando en eso. Después pones la patena. Después la hostia. Después palia. Y después tenemos corporal. Ahí tenemos. Entonces, vamos a poner ahí. Lo ponemos acá. Mirá de 10 que ha quedado, ¿eh? Lo hemos puesto ahí para que se note la fiesta de la Virgen. Ahora llevamos agua y vino. Entonces tenemos, lo destapamos. Y tenemos un poco de agua y un poco de vino. Acuérdate que el vino tiene que ser el vino, no como un hecho, sino propio para la misa. Acuérdate que hasta Pentecostés no se apaga el sirio y está aquí, a la par del altar. Cuando termine Pentecostés, ya se lo pone a la par de la pila bautismal. Ya no se lo usa en la misa. Y después tenemos purificador y manos tergio para limpiarse las manos. ¿Sí? Entonces, para limpiarse las manos, vamos a ir viendo. Así, queda todo establecido. Muy bien. Entonces, ahí queda marcado. Bueno, vamos bien, vamos bien. Ahí estamos. Entonces, aquí tenemos. Ahí lo dejamos. Y aquí tenemos un poquito de agua. Lo ponemos para los dedos. Entonces, acuérdate que el sacerdote, con los dedos, lo va encontrando. Bien. Vamos a seguir entonces con los elementos de la misa que ya hemos dejado. Ya hemos llevado el misal, el leccionario. Ahora llevamos el misal. Y lo preparamos allá. ¿Sí? Vamos a ver entonces. En lo que refiere al misal, vamos a tomar entonces. Como hoy es un día especial, la Virgen de Fátima, vamos a buscar a dónde están las fechas. Y aquí está. Virgen de Fátima. ¿Sí? Entonces, nuestra Señora de Fátima. Y con nuestra Señora de Fátima, tenemos ya marcados los elementos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo que sería la oración colecta. Y como acá tenemos otro elemento interesante. Cuando te aparece solo la oración colecta, la Iglesia te va a ofrecer otros tipos de oraciones común de la Virgen María. Y ahí te pone el número 841. Te dice, solamente te vamos a dar la oración colecta y a las otras la tenés que buscar en el común de la Virgen María 841. Es decir, que la única oración que cambia es esta, la oración colecta, que siempre es la síntesis de lo que se le pide a Dios y que esto cambie. Entonces, vamos a buscar 841. Y aquí están los comunes. Entonces, 843, 841. Entonces, como estamos en tiempo de Pascua, usamos... Ya tenemos la oración colecta, pero la oración sobre la ofrenda y esto y lo demás, lo vamos a sacar. Entonces, aquí vamos a ver de dónde sacamos. Y marcamos con otra cinta la oración sobre las ofrendas y la oración poscomunial. Entonces, tenemos esto. Y ahora vamos a buscar la plegaria eucarística en honor a la Virgen. Cambia todo. Ya no de Pascua, sino en honor a la Virgen María. Porque todo tiene que ser orientado o remitido hacia ella. Y vamos a usar la plegaria eucarística número 1, ya que es solemnidad hoy. La hagamos bien solemne. Ahí está. Entonces, hoy dejamos de lado esto y hacemos lo más solemne posible. Bien, entonces, ya tenemos todo lo referente a misal leccionario. Y ahora vamos a buscar los ornamentos de la misa. Vamos a cerrar. Así me acompañan. Ahí vamos viendo. Espero que se escuche bien y se vea bien. Ahí está. Y entonces, ahora vamos a buscar los ornamentos. Vamos a ver los ornamentos. Y vamos a tomar alba, síngulo. Y como hoy es el Día de la Virgen, vamos a tomar el color celeste. Que habitualmente se usa para la fiesta de la Virgen, de alguien particular. Como la Virgen de Fátima, la Virgen de Luján. Entonces, vamos a tomar el celeste. ¿Sí? La suya y esto la celeste. Que nos representa a la Virgen María. Entonces, acuérdate que hoy es celeste. Bueno, vamos a llevar. Y vamos a ir dejando para acá. Entonces, ahí tenemos. La Virgen de Fátima. Bien, vamos ubicándonos por acá. Ahí estamos. Y te voy poniendo aquí. Ahí estás. Bueno, ahí estamos. Y ahí ya creo que me estás viendo bien. Y me estás acompañando ahí. Bueno, entonces aquí vamos a ir poniéndolo. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Vamos a traer para acá. Perdón. No es importuno, pero... Ahí está. Revista en el Señor de tu presencia amorosa. Dame la gracia, Señor, para poder contemplarte con santa pureza. Dame, Señor, el poder sacerdotal para presidir en tu amor. Y ahora, perdón, que se acomode así. Ahí estamos. Ahí estamos. Y vamos a ponernos la casulla. Revista en el Señor en tu abogado. Ahí estamos. Nos preparamos para la santa visa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que nació de María Santísima, esté con todos ustedes y con tu Espíritu Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen Santos, Santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Señor Dios Que nos diste a la Madre de tu Hijo como Madre nuestra Concédenos que, perseverando en la penitencia y la oración Por la salvación del mundo Colaboremos siempre y eficazmente En la extensión del Reino de Cristo Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Sentamos Lectura del libro de Isaías La descendencia de mi pueblo será conocida entre las naciones Y sus vástagos en medio de los pueblos Todos los que los vean Reconocerán que son la estirpe bendecida por el Señor Yo desbordo de alegría en el Señor Mi alma se regocija en mi Dios Porque Él Me vistió con las vestiduras de la salvación Y me envolvió con el manto de la justicia Como un esposo Que se ajusta a la diadera Como una esposa Que se adorna con sus joyas Porque así Como la tierra da su frote Y un jardín hace germinarlo sembrado Así el Señor hará germinar la justicia Y la alabanza ante todas las naciones Palabra de Dios Te alabamos Señor Hija mía Escucha y presta atención Hija mía Escucha y presta atención Olvida tu pueblo y tu casa paterna Y el Rey se prenderá de tu hermosura Él es tu Señor Inclínate ante Él Hija mía Escucha y presta atención Envejecida con coronas Engarzadas en oro Y vestida de brocal He llevada hasta el Rey Las vírgenes van detrás Sus compañeras de la guía Hija mía Escucha y presta atención Con gozo y alegría Entra en el Palacio Real Tus hijos ocuparán el lugar de tus padres Y los pondrás como príncipes por toda la tierra Escucha y presta atención Ponemos de pie para escuchar el Evangelio Aleluya 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 Eres feliz Santa María Virgen y digna de toda alabanza Aleluya Aleluya De ti nació el Sol de justicia Cristo nuestro Señor Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús estaba hablando Y una mujer levantó la voz En medio de la multitud Y le digo Feliz el vientre que te llevó Y los pechos que te amamantaron Jesús le respondió Feliz es más bien Los que escuchan la Palabra de Dios Y la practican Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por las palabras de este Santo Evangelio Se han borrado todos nuestros pecados Sentados Uno dice Uy pero está loco ¿Cómo de Dios le va a decir eso a esta mujer? Entonces quiere decir que No mirá Es un halago a la Virgen ¿Quién mejor que ella De lo que dijo Ante el ángel Gabriel Hágase en mí Según tu palabra Hágase Cúmplase Y es tener fe Y la fe implica eso Confianza La otra vez Le decía A un grupo Que le estaba dando Una clase Le decía Creo que dentro de la Iglesia Católica Y dentro de los mismos grupitos Que existen dentro de la Iglesia Creo que tendremos que trabajar Lo que yo le llamo El síndrome de la triple C ¿Qué significa la triple C? Confianza Confidencia Y corazón ¿Por qué digo confidencia? Porque es necesario Poder tener confidencia Entre nosotros Hablarnos Acompañarnos Acogernos Y no me refiero tan solo Con el cura Sino que entre nosotros Tener la confidencia De poder abrir el corazón A alguien Y contarle lo que me pasa Confianza Para poder expresar todo Porque acordate Del famoso eslogan Que siempre te repito Todo lo que se habla Tiene solución Si hay veces Que no tenés Una encontrada De salida A la situación Y el problema que tenés Es porque tu cabeza Te ha llenado de imaginación Y no le encontrás solución Porque no lo hablaste con nadie Hablá Hablá lo que te pasa Compartilo con alguien Lo que te pasa Porque esa persona Desde la objetividad Te puede dar una buena mano Todo lo que se habla Tiene solución Todo Hasta el grave error Que puedas llegar A decir que has tenido Te lo vuelvo a repetir Todo lo que se habla Tiene solución Hablá lo Por eso es necesario Tener confianza Y ser sincero No la dibujés No busques dibujar La situación No busques tratar De decir bueno No, no Mostrarte como sos Esta es la realidad Y para enfrentar La realidad Hay que ser sincero Porque si vos vas al médico Y te da vergüenza De decir que te duele El estómago Porque comiste Muchísima comida Porque te da vergüenza Contarle eso Y le decís No, me duele la pierna El médico te va a medicar Para la pierna Y no para el verdadero dolor Entonces Cuando vos hables Lo que te pasa Sé muy sincero Para que se te pueda ayudar Confidencia Confianza Corazón ¿Por qué te digo corazón? Porque hay que tener corazón De aquel que escucha El que escucha Y acompaña Esa persona Que le ha abierto el corazón Tiene que tener corazón Para escucharlo Y acogerlo Porque no está llamado A acusar No está llamado A marcar con el dedito Está llamado A extender la mano Mi vieja me enseñaba Y me decía Ojo, eh Cuidado cuando vos Muchas veces Estás señalando con el dedo Porque con un dedo Estás señalando al otro Por la culpa Que el otro tiene Pero hay tres dedos Que te señalan a vos Ojo No andés señalando Por la vida Quien comete errores Porque hay tres Que te están apuntando a vos Entonces Tener corazón Y acompañar Hoy Te propongo Que también cuides Estas tres cosas Porque estamos En tiempo de pandemia Porque estamos Todavía encerrados Porque estamos Todavía con esta cuarentena Y seguramente Que hay muchos Que necesitan hablar Lo que les pasa La problemática De noviazgo De matrimonio Porque ya comienza A sentirse el peso De este tiempo De pandemia De cuarentena El que no me aguanto A mi mujer No me aguanto A mi marido No me aguanto A mis hijos O no aguanto La vida Está bueno Que podamos trabajar Estas tres cosas Y estas tres cosas María lo muestra En los pastorcitos Que lindo Cuando vemos Esa actitud de María Tener la confianza La confidencia Y tener un corazón Mostrando un corazón No tan solo A estos pastorcitos Sino a la humanidad entera Y es a lo que hoy También te propongo Que abras tu corazón Una María Y que le pidas a ella Que te ayude A seguir adelante Que te dé la fuerza Necesaria para seguir Que ella te proteja Que ella te acompañe Porque es una dama Porque muestra La suavidad De una mujer De una madre No sé si alguna vez Viste la película De Narnia Es muy linda Y vos sabés La otra vez Lo que hicieron En el curso de Lewis Se deben acordar Vos sabés que la otra vez Veíamos con Lewis Que bueno Era un hombre Converso El catolicismo Pero bueno Él escribió El cuento de Narnia Para que sus sobrinos Crean en Jesús ¿Y por qué te cuento esto? Porque en la tercera parte De la película Disculpa que te la cuente Pero bueno Es parte Después vela Mirala Bueno En una parte La barca se estaba uniendo Se habían perdido Más que nada Más que uniendo Se habían perdido No encontraban El camino para volver Hasta que alguien recordó Que estaba la estrella Que los volvía a guiar María es eso Es esa estrella Que nos vuelve a guiar A nosotros que somos Iglesia Por eso en los momentos Más difíciles de la Iglesia Aparece María Cuando los apóstoles Se separan Y cada uno Tiene que ir por su lado Santiago por un lado Pedro por el otro Andrés por el otro Marco por acá Mateo por allá Judas El otro El Tadeo por el otro lado María los convoca Y los reúne hasta Pentecostés Comienzan a evangelizar Comienzan a irse Santiago Ya cansado del camino María se le aparece En un pilar Los mártires Que estaban muriendo Y dando la vida Por Cristo Siglo II Después de Cristo María Se aparece A los mártires San Benito denuncia Que comienza a mostrar El camino del monacato Y comienzan a aparecer Los monjes Porque están Totalmente Distanciados De la Iglesia En sí Porque la Iglesia Se había metido Por el gobierno Del imperio romano Y que Constantino Y que esto Y que el otro María Se aparece A San Benito De Nurcia Se aparece A San Antonio Y que ya viene La Edad Media Y que en la Edad Media Parecía que íbamos a desaparecer Porque nos estaban Agarrando a todos Los musulmanes Y los musulmanes Habían conquistado España Y habían tomado La Catedral de Córdoba Y que estaban En búsqueda De tomar La Iglesia Católica Y buscarlo Al Papa Y matarlo Aparece La Virgen María En la Batalla De Lepanto Y siendo Un ejército Pequeño Ante todos Los musulmanes María Le salva La vida Y hace caer A los musulmanes Y lo protege Al Papa Y que ya parecía Que la Iglesia Iba a desaparecir Porque iba a desaparecer Porque ya venía La Revolución Francesa En el año 1789 Igualité Fraternité Y entonces ya Claro Igualdad Fraternidad Y libertad Adiós Iglesia Y ya está Y listo Y hay que modernizarse Aparece María Santísima La devoción A María Auxiliadora Más tarde Vendrá La Virgen de Lourdes Y más tarde La Virgen de Fátima ¿Crees que te sienta Contando más apariciones De la Virgen? Creo que no es necesario Lo único que te quiero recordar Que en los momentos Más difíciles de la Iglesia La Virgen aparece La Virgen de Fátima La Virgen de Fátima Bendito sea Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la Tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Por el misterio del agua Y del vino Haznos partícipe Señor De la divinidad De aquel que se dignó A participar De nuestra humanidad Bendito sea Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón Contrito Y nuestro espíritu humilde Que este sea hoy Nuestro sacrificio De alabanza A ti eterno Dios Vivo y verdadero Lávame Señor De mis culpas Y purifícame De todos mis pecados Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y que también es de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia De pie Recibe Padre Santo La humildad De nuestra ofrenda Con alegría Que hoy te presentamos En la conmemoración De Santa María Virgen Y concédenos que Asociados al sacrificio De Cristo Recibamos el consuelo En la vida presente Y los bozos En la salvación Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias En el Espíritu Nuevo Adán En el Espíritu Santo Emprende nuevamente En el Espíritu Santo En el Espíritu Santo Padre Misericordioso La protege La protege La congregues En la unidad Y la gobiernes En el mundo entero Con tu servidor El Papa Francisco Con nuestro Obispo Carlos Y todos los demás Obispos Que fieles a la verdad Promueven la fe católica Y apostólica Acuérdate Señor De tus hijos Fátima Carolina Recordamos a todos Los que en el día de hoy Cumplen años Y a las personas Que están vivas Y queremos pedir por ellas Por su salud Y de todos Los aquí reunidos Cuya fe Y la entrega Bien conoces Por ellos Y todos los suyos Por el perdón De sus pecados Y la salvación Que esperan Te ofrecemos Y ellos mismos Te ofrecen Este sacrificio De alabanza A ti Eterno Dios Vivo y verdadero Reunidos en comunión Con toda la Iglesia Veneramos la memoria Ante todo De la gloriosa Siempre Virgen María Madre de Jesucristo Nuestro Dios y Señor La de su esposo San José La de los santos Apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás, Santiago, Felipe Bartolomé, Mateo Simón y Tadeo Lino, Cleto, Clemente Sixto, Cornelio, Cipriano Lorenzo, Pisógono Juan y Pablo Cosme y Damián Y la de todos los santos Por sus méritos Y oraciones Concédenos en todo Tu protección Acuérdate Señor De en tu bondad Esta ofrenda De tus servidores Y de toda tu familia Santa Ordena en tu paz Nuestros días Líbranos de la Condenación eterna Y cuéntanos Entre tus elegidos Bendice y santifica Esta ofrenda Padre Haciéndola Perfecta Espiritual Y digna De ti De manera que Se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Amado Jesucristo Nuestro Señor Él mismo La víspera De su pasión Tomó pan En sus santas Y venerables manos Y elevando los ojos Hacia el cielo Hacia ti Dios Padre Suyo Todopoderoso Dándote Dándote Gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Coman Todos De él Porque Esto es Mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz En sus santas Y venerables manos Dando Gracias Te bendijo Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y bepan Todos De él Porque Este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración En mí Este es El misterio De la fe Anunciamos Tu muerte Señor Y proclamamos Tu resurrección Hasta Hasta que Vuelvas Así Padre Nosotros Tus servidores Y todo Tu pueblo Santo Al celebrar Este memorial De la muerte Gloriosa De Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor De su santa Resurrección Del lugar De los muertos Y de su Admirable ascensión A los cielos Te ofrecemos Dios De majestad De los mismos Bienes Que nos has dado El sacrificio Puro Inmaculado Y santo Pan De vida Eterna Y cáliz De eterna Salvación Mira con bondad Esta ofrenda Y acepta Como aceptaste Los dones Del justo Abel El sacrificio De Abraham Nuestro padre En la fe Y la oblación Pura De tu sumo Sacerdote Melquisede Te pedimos Humildemente Dios Todopoderoso Que esta ofrenda Sea llevada A tu presencia Hasta el altar Del cielo Por manos De tu antio Para que cuantos Recibimos El cuerpo Y la sangre De tu hijo Al participar Aquí de este altar Seamos colmados De gracia Y bendición Acuérdate también Señor De tus hijos Que nos han precedido Con el signo De la fe Y duermen ya El sueño De la paz En este momento Recordamos A nuestros hermanos Que han fallecido A ellos Señor Y a cuantos Descansan en Cristo Conceden ese lugar Del consuelo De la luz Y de la paz Y a nosotros Pecadores Servidores tuyos Que confiamos En tu infinita misericordia Admítenos en la asamblea De los santos Apóstoles Y mártires Juan el Bautista Esteban Matías Y Bernadé Ignacio Alejandro Marcelino Y Pedro Felicidad Y perpetua Agatha Lucía Inés Cecilio Anastasia Y de todos Los santos Y acépanos En su compañía No por nuestros méritos Sino conforme A tu bondad Por Cristo Señor nuestro Por quien sigues Creando todos Los bienes Los santificas Los llenas De vida Los bendices Y lo repartes Entre nosotros Ore Cristo Con el Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda Gloria Por los Siglos De los Siglos Amén Sabiendo Que somos Hijos de Dios Hagamos la oración Que nos enseñó Jesús Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden Y no nos dejes Caer La tentación Líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concedernos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda Perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el Reino Tuyo es el Poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Es esto Mi paz Es hoy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia A tu palabra Conceder La unidad Tú Querides Y reines Por los siglos De los siglos La paz Esté con ustedes Nos damos El saludo De paz El cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Unidos En este cáliz Sea para nosotros Alimento De vida Eterna Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Señor Jesucristo Hijo de Dios Vivo Que por voluntad Del Padre Cooperando El Espíritu Santo Diste con tu muerte La vida Al mundo Líbrame Líbrame Por la recepción De tu cuerpo Y de tu sangre De todas mis culpas Y de todo mal Concédeme cumplir siempre Tus mandamientos Y jamás permitas Que me separe De ti Este es el Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Felices Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme El cuerpo De Cristo Me guarda Para la vida eterna La sangre De Cristo Me guarda Para la vida eterna Hacemos la comunión espiritual Sacra Sacra La vida La vida Nos sirva Para la vida eterna De que entres 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 Oremos Fortalecidos con los sacramentos pascuales Te pedimos Padre que cuando se hemos celebrado la conmemoración de la madre de tu Hijo Manifestemos en nuestra carne mortal la vida nueva de Jesucristo Que vive y reina por los siglos de los siglos Vamos a hacer la consagración a la Virgen María Aquellos que se han preparado lo vamos a hacer en este momento Vamos a consagrarnos a ella Los que estén en sus casas para hacer la consagración repiten Oh Señora mía Oh Madre mía Vengo ante ti Para entregarme eternamente Te pido que me acompañes En todo momento Y circunstancias de mi vida Te encomiendo mi familia Y mi vocación Hoy te consagro Mis ojos Para ver a tu Hijo Jesús En cada momento Y en cada circunstancia En que la vida me presente Para enfrentar Te ofrezco mis oídos Para escuchar a mis hermanos Y junto a tu camino Poderlos consolar Te ofrezco mis manos Para acompañar a mis hermanos Que necesitan de tu caricia Y de tu animar Te ofrezco mi vida Para ser misionero De Jesucristo Y poderlo anunciar Como tú lo hiciste En cada momento De tu vida Y junto hoy A él estar Todo esto Te lo encomendamos Madre Y nos consagramos A ti No nos dejes Madre nuestra Cúbrenos con tu manto Para saber Junto a Cristo Vivir Todo esto Te lo pedimos Madre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Nuestra Señora de Fátima Ruega por nosotros Nuestra Señora de Fátima Ruega por nosotros Nuestra Señora de Fátima Ruega por nosotros Felicidades Gracias a todos los que se han consagrado hoy a María Y vamos a dar la bendición final Junto a esta bendición Vamos a bendecir Todos los objetos religiosos Que ustedes tengan Agua, milagra, estampas Vamos a encomendarnos Vamos a encomendarnos todos A María Santísima El Señor Estoy con ustedes Dios que por su bondad Quiso redimir al género humano Mediante la maternidad de la Virgen María Derrame sobre ustedes Una abundante bendición Que experimenten siempre Y en todas partes La protección de la Virgen María Por quien recibieron Al autor de la vida Y todos ustedes Reunidos para celebrar Con amor Esta fiesta En su honor Reciban los dones De la alegría espiritual Y los premios eternos Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sobre estos objetos religiosos Y personales Para siempre Amén Hemos celebrado la fiesta De María de Fátima Podemos quedar en paz Demos gracias A Dios Que tengan un hermoso día Y que la Virgen nos proteja Chau 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 Chau